Velez jugó un amistoso con Defensa y Justicia, le ganó 2 a 0, pero Gareca tiene todo enfocado para lo que será el debut de la Copa Libertadores el 7 de febrero contra Defensor Sport. Tanto los partidos en Montevideo, que son partidos de definitiva, también, viste, preparativos, pero que son internacionales, como estos partidos que vamos a enfrentar ahora, no va a dar la manera de llegar con las mejores posibilidades, viste, por lo menos al primer encuentro de Copa. Me han traído las informaciones que uno fue a buscar también, ¿no? Por supuesto, o sea, tengo el material como para poder ir analizándolo ya, ¿no? Así que, bueno, vamos a llegar al inicio del partido sabiendo las dimensiones reales de nuestro rival. Por supuesto que siempre con la característica del equipo uruguayo, viste, un equipo uruguayo es difícil, complicado, ya de por sí es complicado, ¿no? Pero vamos a analizarlo bien. Tanto Bolo como Insúa se acoplaron bien, hay que darles el tiempo, por supuesto, pero se acoplaron bien, lo vemos totalmente integrado al grupo, ¿no? Cuando realmente empiece la Copa, el campeonato, que son los tres puntos y las eliminaciones, bueno, ahí se va a exigir en todo aspecto. Esto lo tenemos que tomar como algo que nos sirva para prepararnos, ¿no? Gracias.